Música Ay chicos, vaya panita que le han dado la camina a paseo Música 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 Mecula! Mecula! El teatro es la representación de un mito o una leyenda. A mí me gusta más la televisión que el teatro. Lo diferente al teatro, en un libro, es que en el teatro el pelo le pasa, pero en el libro yo te sigo en común, no en el común le pasa. Las referencias que hay en el teatro y el cine, es que el cine está hecho a máquina. Se trabaja en máquina. El teatro está hecho a máquina. Si yo algún día hice una obra en el teatro, a mí me gustaría sentirme tan cápita como tú. Y también me gustaría ser la fruta mujer. Si yo alguna vez hiciese una obra de teatro, me gustaría representar a Rey Arturo. Que para mí me gusta, es un personaje que me gusta mucho, y la historia puede llevar a mí también me gusta bastante. Yo la obra que vi fue la obra de la caneta, que había muchos caballos, mulas y ovejas. El teatro de mí fue una feria, puntada en el puerto. Y que a mí me entretenió mucho. Y estuve muchas... Bueno, tardó por lo menos una hora. Cuando yo salgo ahí al público, pues no me pongo los besos en un lado. Ya es que me coge, pero no mucho. Hay que trabajar, y aprendientes las buenas que vienen, como así se pueden... así no se mueven. . . Una vaca loca me corea. Me destrozo el tío y la espalda como una palabra. Y una banda de que pines sobre miedos me ataca. Gracias.